En México comenzó la consulta popular para definir dónde se construirá el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Nuestra compañera Aiza García nos trae los detalles. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues efectivamente ha sido un día de mucha actividad en México. Empezó la consulta popular que definirá dónde se construirá el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Esta consulta concluirá el próximo domingo. Ha sido organizada por Morena y por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Quien ha dicho que la batalla por el aeropuerto se gana en las urnas de manera democrática. Y bueno, hace la consulta cuando falta poco más de un mes para que asuma la presidencia de la República por un periodo de seis años. La consulta ha sido muy cuestionada hoy en las redes sociales y en los medios de comunicación. El equipo de prensa López Obrador dijo que se instaló el 95% de las casillas y que ha habido una buena afluencia. Al tiempo que admitió que hubo errores y fallas en las aplicaciones que se debieron a problemas de conectividad y hackeo. Lo que permitió a varias personas votar más de una vez. O sea, desde varias casillas. El próximo vocero de la oficina de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, reconoció los errores y aclaró que se amplió el ancho de banda para evitar problemas de conectividad en los próximos días que dure esta consulta. Sin embargo, dejó claro que la validez del ejercicio democrático que definirá el futuro del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México no está a discusión. Y en medio de esta consulta, el gobierno saliente, que ya había empezado las obras para la construcción del nuevo aeropuerto sobre el lago de Texcoco. Pues este gobierno, que termina el 30 de noviembre, emprendió una campaña en redes sociales promoviendo su proyecto con el argumento de que generará 48.000 empleos. Por su parte, quienes defienden la opción de mantener el actual aeropuerto y construir dos pistas nuevas en la terminal aérea de Santa Lucía, pues dicen que esa obra garantiza 70.000 empleos y que cuesta un tercio de lo que cuesta la construcción que ya se lleva a cabo sobre el lago de Texcoco. Tema complejo y polémico en México. Y bueno, sobre este tema nosotros seguiremos reportándose. Regreso a los micrófonos. Hasta Caracas, Venezuela.